Hola mis reposteritos, bienvenidos a su canal. Mi nombre es Jenny y si aún no estás suscrito te invito a unirte a esta gran familia donde encontrarás decoraciones de pasteles, postres, técnicas, todo lo relacionado a la repostería sin ningún secreto y de la forma más fácil, imposible. I also invite you to my new channel that is in English. You can find the information at the bottom of this video. Hola mis reposteritos, bienvenidos a su canal nuevamente. Mi nombre es Jenny para los que no me conocen y hoy les traigo esta deliciosa receta de cupcakes de piña colada para darle la bienvenida al calor, al veranito. Están deliciosos, húmedos, esponjosos, riquísimos y lo mejor de todo muy económicos y fáciles de hacer. Así que comenzamos. Reposteritos, si ustedes quieren que nuestros cupcakes salgan bien esponjositos y bien húmedos, el secreto está en ponerle vinagre a la leche. No vas a ver para nada, se los puedo asegurar. Así que para esta cantidad vamos a poner una cucharadita de vinagre, revolvemos muy bien y cuando salgan los puntitos blancos es que ya está lista. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Recuerden que todo estará aquí abajo en la cajita de información. Y también vamos a precalentar nuestra estufa a 350 grados Fahrenheit o 180 si tu estufa es en centígrados. La cantidad es para 12 cupcakes. Si tú quieres hacer más, solamente vas doblando los ingredientes. Entonces, estos cupcakes van a entrar en mi lista de favoritos porque están exquisitos reposteritos. 100% garantizado que van a quedar a tu gusto. Cuando los vayan a preparar reposteritos, por favor vengan y comentenme cómo les quedó para confirmar lo que les estoy diciendo. Comenzaremos agregando los ingredientes secos, que es la taza de harina, el coco rallado y vamos a poner el polvo de hornear, el bicarbonato y la pesquita de sal y vamos a mezclar muy bien. Ya que mezclamos muy bien, ahora vienen los ingredientes húmedos que vamos a mezclar. Yo voy a usar en esta ocasión mi batidora de mano. No son tan complicados ni difíciles los ingredientes como vieron. Y bueno, aquí están viendo, vamos a agregar el azúcar, el aceite y el huevito y empezamos a mezclar. Ya que batimos muy bien, es la hora de mezclar la harina y el buttercream, que va a ser los últimos pasos. Y vamos a dividir la harina en dos partes, igualmente que la leche. Y vamos a dividir la harina. Y vamos a dividir la harina. Ya que está todo muy bien, vamos a comenzar a poner la piña, una última batidita y esto está listo para ponerse en el molde de los cupcakes. Ya con nuestro horno previamente precalentado, vamos a dejarlo por alrededor de unos 20 a 25 minutos máximo. Cuando ustedes vean doradita la parte de arriba y le inserten el palito y se haga limpio, reposentos, ya está listo. Y aquí salieron estas bellezas, miren nada más. Bien doraditos en la parte de arriba, el olor es increíble. Y bueno, antes de decorarlos, los vamos a dejar enfriar. Y esto sí ya depende al gusto de ustedes. A lo mejor el tema es para un cumpleaños, una boda, no sé. Pero bueno, lo vamos a decorar como todo playero, como les digo, para el verano. Estoy usando cherries, coco, unos popotitos o pitillos y unas sombrillitas para que se vea bien tropical. Crema de mantequilla con queso, crema y una duya grande. También pueden usar chantilly que es mi favorito también. Y bueno, reposteritos listos para decorar. Es muy fácil como verán aquí. Reposteritos me gustó tanto este café que próximamente se acerca el cumpleaños de mi hijo y va a ser de hombre araña. Así que lo que pienso hacer es pintar el coco de color como azul y lo voy a decorar así colorido con la cherry arriba rojo. Entonces son los colores del Spider-Man para la mesa de postres. Me encantó tanto reposteritos. Los ingredientes son económicos y el producto es simplemente delicioso, reposteritos. Y este fue el resultado final. Miren nada más que bonito se ve. Lástima que no voy a tener una fiesta hawaiana o algo bien tropical porque están perfectos y preciosos. Bueno, y sin decir que el sabor está mejor dicho. Vamos a probarlos. Miren nada más lo suavecito que se ve, reposteritos. Vamos a probarlo. Reposteritos, esto está suavecito. Delicioso, esponjocito. Bueno, cuando yo les digo a ustedes que entre mis favoritos es por algo. Y bueno reposteritos, ustedes saben que se acerca el día del niño. Y miren nada más las fotos tan hermosas que me compartieron mis reposteritas de esos bellos mini reposteritos. Les mando muchos saludos. Muchísimas gracias por este gran apoyo. Y miren nada más que belleza de niños. Oh my god, hermosos. Y bueno, no siendo más me despido. Les dejo muchos besos y abrazos. Que disfruten mucho el día del niño. Aquí los estamos celebrando también con ustedes. Y los veo en el próximo video. Bye bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.